Hola, bienvenido, yo soy Marily González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un haul de material para manualidades. Todos estos nuevos productos de la marca Tommy Art los puedes encontrar en Dipinto Diblu. Como veis, Dipinto Diblu es la página donde compro cada mes las servilletas, papeles de decoupage, cromos alemanes, papel de arroz... Y cada mes os hago un vídeo y os lo enseño. Pues bien, Dipinto Diblu, aparte de tener servilletas, han traído pinceles, unos estupendos pinceles que os voy a enseñar a continuación y también pinturas. Os dejaré el enlace a Dipinto Diblu en la cajita de información del vídeo. Y os voy a contar más o menos cómo funciona esta página, porque siempre me lo preguntáis en los comentarios. ¿Veis? Tenéis todo organizado muy bien por categorías. Aquí tenemos las pinturas nuevas en spray, que tiene una gama súper chula de colores. También tenemos otros productos, pinturas a la tiza, pinturas metalizadas, pasta de relieve... Un montón de cosas y cada mes van a traer cosas nuevas. Es importante que tengáis en cuenta que estos productos de pintura y pinceles solamente los van a enviar a España, Península, Baleares y Canarias. Las servilletas las envían a todo el mundo, pero estos productos de pintura solamente a España. Y hablando de apartados, no podéis olvidaros visitar el apartado de Últimas Unidades, donde podéis ver que están en liquidación todas las servilletas a 15 céntimos. ¡Súper baratas! Además, fijaros la cantidad de páginas con modelos diferentes de servilletas y todas súper bonitas. También tenéis disponibles unos kits para hacer origami o papiroflexia, que quedan preciosos. En uno de los vídeos os enseñé el cangrejo que había hecho. Está todo súper bien organizado. Dentro del apartado Scrapbooking, tiene una subcategoría en la cual podéis encontrar lo que estáis buscando. También tienen un apartado para contactar con ellos. Si tenéis algún tipo de duda, pues ellos las solucionarán. Les escribís y ellos os responderán lo antes posible. Otro apartado muy interesante es el de Preguntas Frecuentes. Ahí podréis encontrar solución a cualquier pregunta que tengáis. También tenéis la pestaña Gastos de Envío, donde podréis consultar los precios y lo que tarda el envío, dependiendo de la zona en la que viváis. ¡Ah! Me olvidaba. Otra cosita. En el apartado de papel soft artístico o papel japonés, tenéis ordenado por sus categorías de diseñadoras. Y aquí tenéis mis colecciones de papel de arroz o papel japonés. Ya sabéis que estas láminas las tenéis en exclusiva en Dipinto de Blue. No podéis encontrarla en ningún otro sitio. Bueno, yo creo que no hay muchas dudas sobre la página. Simplemente tenéis que verla porque hay cosas muy, muy bonitas. Y ahora os voy a enseñar las pinturas y los pinceles que he comprado para este mes. Para empezar, os voy a enseñar los pinceles. Bueno, aparte de estos, tenéis muchísimos más en la página, incluso paletinas. He cogido estos tres porque son uno grande, otro mediano y otro pequeño. Estos son redondos, es decir, que tienen la punta redonda. Fijaros, estos pinceles, uno es del número 12, otro del número 8 y otro del número 4. Y como veis, la punta es súper suave. Estos pinceles yo los utilizo para pintar hojitas, flores, porque para hacer pétalos son fantásticos. Estos dos pinceles son de lengua de gato. Son cuadraditos pero en las puntas redondeadas. Y son del número 16 y del número 10. Estos son pinceles de precisión, del número 1 y del número 010. Fijaros qué finitos son, que incluso servirían para pintar decoración en las uñas. Por cierto, es muy recomendable cuando tengáis un pincel así de estos pequeñitos, finitos, que le tapéis con la tapadera que trae, porque así los protegemos de que no se nos estropeen. Y seguimos con los pinceles cuadrados. He cogido estos tres tamaños, grande, pequeño y mediano. Los pinceles anchos y planos, como siempre os digo, son perfectos para el decoupage. Aquí tengo tres botes de cera de la marca Tommy Art, en color negro, en color perla y en color dorado. Fijaros un poquito que me apliqué sobre la mano del color dorado, cuánta pigmentación tiene. Lo voy a aplicar sobre el papel para que veáis el brillo que tiene. La cera ya sabéis que hay que aplicarla sobre los trabajos con un paño seco y después frotar un poquito. Fijaros el dorado, qué bonito. Este es el negro, que es parecido al betón de Judea, pero en cera. Esta es la cera perlada, tiene unos reflejos perlados preciosos. Estas son las tintas en aerosol con base de agua para usar sobre superficies porosas. Son libres de ácidos y ligninas. Tiene una amplia gama de preciosos colores, como podéis ver. El negro, rosa coral. El marrón, para dar efecto vintage. El naranja, para hacer efecto óxido. Y este, que es el color Tiffany, que es un turquesa muy, muy bonito. Los vamos a probar sobre el papel. Cuantas más capas de color pongamos, más intenso será. Cuantas más capas pongamos, más intenso será el color. Aprovecho para recordaros que estos productos solamente los envían a España, Península, Canarias y Baleares. Al resto del mundo solamente envían servilletas y papeles de decoupage. El negro, el marrón y el naranja los he cogido para hacer efectos antiguos, efectos vintage, efectos oxidados. Y bueno, el turquesa también. En parte, el óxido, para hacer los efectos de óxido, también ponemos turquesa. Este es el marrón. Ahora vamos a probar el rosa coral. Es un rosa tirando a rojito. Súper bonito. Y como decía, a pesar de ser tinta al agua, tiene muchísima pigmentación. Podemos hacer también mix media con ellas. Este es el barniz cola glitter. Tiene partículas pequeñísimas de glitter. A ver si podéis apreciarla. Es un barniz que sirve para decoupage y también como acabado final. Se puede usar sobre tela y antes de lavarlo hay que plancharlo del revés. Este barniz fix, que es barniz para decoupage normal. También tenemos imprimación. Esta imprimación se utiliza para materiales porosos y no porosos. Es muy buena para el metal y el plástico. Y por último tenemos el barniz mate, que es un acabado mate y no amarillea con el tiempo. A continuación os voy a enseñar el dimensional medium, que es pasta de textura para hacer relieves. Y el medium perlado o timbrilo. Este producto la verdad es que me tiene enamorada. Hay que moverlo un poco porque tiene purpurina. Este producto mezclado con pintura a la tiza hace un efecto que vais a ver. Un efecto maravilloso. Vamos a mezclarlo con pintura a la tiza. Este timbrilo o medium perlado al 50%. La misma cantidad de pintura a la tiza que de medium. Y lo revolvemos bien para que se mezcle. Todos estos productos vienen en envase eco-friendly, que quiere decir que respetan y cuidan el medio ambiente. Una vez mezclados los dos productos, los voy a aplicar sobre el papel para que se seque. Y después veréis qué efecto. Lo voy a poner en este papel para extenderlo muy bien. Una vez seca la pintura, vamos a pasar un papel de liza sobre ella. Esta pintura y este timbrilo se puede aplicar sobre cualquier superficie. Y magia, fijaros que acabado más precioso con purpurina. La verdad es que yo soy mucho de brilli brilli. Así que este producto es que la verdad me tiene enamorada. También he pedido esta pintura metal color, que es pintura chalky metalizada. Pintura a la tiza metalizada. Tiene una cobertura fantástica. Con un par de capas deja un dorado increíble. Bueno, he cogido el dorado y el perlado. Pero la podéis aplicar directamente, por ejemplo, sobre cristal. Porque tiene una adherencia propia de la pintura a la tiza. Que por supuesto no necesita imprimación. Fijaros qué dorado, qué intenso, qué pigmentación. Y lo espesito que está, que incluso podemos hacer relieve. Con este tipo de pintura podemos crear relieves. Y también os muestro el perlado, que es lo mismo. Pintura a la tiza metalizada. Con una cobertura increíble en color perla. Hay muchísimos más colores. Podéis verlo en la página. Bueno, chicos y chicas, además de los productos que os he enseñado en este haul. Tenéis muchísimos más en la página. Podéis pasar a comprobarlo. Tenéis el enlace a Dipinto Diblu abajo en la casita de información. Y os recuerdo que las pinturas, este tipo de productos y los pinceles. Solo se envían a España, Península, Baleares y Canarias. El resto del mundo solo envían servilletas, cromos alemanes y papel de decupas. En fin, espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. No olvides compartirlo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias por ver el video!